Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisión, siempre estamos en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a hacer nuestro proyecto, el cual se va a encargar de hacer lo que es un tema de un bodegón. Un bodegón pues dice que es cuando uno representa utensilios ya sea de comida, ya sea jarrones, ya sean flores, frutas, verduras y todo eso es lo que representa un bodegón. Normalmente pues es contrario a un paisaje, en este caso pues lo vamos a pintar con crayones de pastel seco, el cual pues ustedes ven de que se va a difuminar más fácilmente que es lo que yo les estaba hablando, al contrario de lo que es el crayón de cera que es un poquito más difícil de poder difuminar con los dedos, en cambio este crayón es un poquito más dócil para poderlo difuminar. Vamos a comenzar acá a hacer lo que es un círculo, lo que va a representar lo que comúnmente conocemos como una jarra en donde vamos a colocar nuestras flores. Entonces comenzamos a dibujar y posteriormente pues hacemos un cono inverso que es la parte de la boca de la jarra. Comenzamos a pintar el fondo que es un color azul, el cual pues lo vamos a difuminar con un colorcito más o menos amarillo para irle dando un poquito más de luz a esta obra. Después pues vamos ya a poder definir lo que es la jarra, en este caso pues lo pintamos de un color café, el cual pues lo difuminamos siempre con los dedos tratando de darle un poquito de volumen. Una de las características es de que nosotros tenemos que irle dando la luz y la sombra y tenemos que saber más o menos para qué lado vamos a dejar la sombra y para qué lado vamos a dejar el contexto de la luz, que son dos características muy especiales en el tema del claro oscuro. Lo podemos definir un poquito más también con un poquito de negro en la parte de sombra para que le dé un poquito más, más de volumen a nuestra obra. Pues obviamente pues ya después de todo esto ya comenzamos a hacerle algún follaje, en este caso pues utilizamos el verde y por último pues vamos a poder ubicar unas flores que es lo que le va a dar un poquito más de armonía a esta obra. Siempre es importante nosotros descubrir porque el arte se trata de poder descubrir en nosotros ya sea pensamientos, sentimientos, emociones y poderlas plasmar a través ya sea de cualquier técnica que nosotros tengamos a la mano. Por ejemplo nosotros pues tenemos acá témperas, tenemos acrílicos, tenemos rayones, tenemos diferentes técnicas para poder representar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Es importante que los niños pues siempre estén acompañados de un padre de familia o algún encargado para que los puedas guiar en su proceso de estimulación o en su proceso de experimentación. Ya que un niño lo que a veces tiene es esa armonía de experimentar qué es con los colores, por ejemplo ellos sienten mucha energía pero tratan de utilizar colores, a veces colores muy fuertes o a veces colores muy sensibles pero es dependiendo del tipo de personalidad de cada niño. Siempre los invitamos en Canal 3 Multivisión, estamos ya sea los días miércoles o día jueves, estamos con ustedes y también haciéndoles una cordial invitación para este domingo 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en donde tendremos una exposición colectiva con los artistas de Tazisco en donde pues va a estar exponiendo los pintores de Tazisco en la Escuela Tipo Federación. Esto pues en homenaje a nuestro artista Julio Rojas que hace unos meses pues él falleció entonces vamos a hacerle un homenaje póstume a nuestro compañero el cual pues vamos a estar ahí invitándolos también para que ustedes puedan acompañarnos ese día ya que ese día pues va a haber también reconocimientos, entrega de reconocimiento a todos los patrocinadores del colectivo y posteriormente pues se van a dar las nuevas, los nuevos proyectos que vienen para el colectivo. Así que enhorabuena pues los hacemos una cordial invitación a todos ustedes para que nos puedan acompañar y así pues poder amenizar muy bonita esa actividad. Les saludo el profesor Tadeo Larza Pérez siempre invitándolos a que no se pierdan el segmento de arte y les deseo una muy buena noche.